La detección temprana sigue siendo la principal arma en contra del cáncer de seno. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. El cáncer de mama es uno de los tipos de cánceres más comunes en todo el mundo, el cual afecta principalmente a las mujeres, aunque en ocasiones también puede afectar a los hombres. A pesar de que se ha incrementado el diagnóstico del cáncer de mama, no es tan frecuente como la gente lo pensaría, que todos los días hay cáncer de mama. No, afortunadamente no. Y hay muchos factores de riesgo. El tabaquismo es importante, evitar el tabaquismo. El uso prolongado de ciertos medicamentos hormonales puede favorecer en algunas pacientes la aparición del cáncer de mama. Incluso las pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama no deben de recibir terapia reemplazo hormonal, no deben de recibir tratamiento hormonal para los calores de la menopausia. Si bien los análisis médicos pueden ser angustiantes, son esenciales para controlar y preservar la salud de las mamas y para proporcionar un cuidado adecuado en el caso de que se desarrolle este tipo de cáncer. La mamografía y la ecografía mamaria son dos exámenes totalmente diferentes. La mamografía en la actualidad se realiza a partir de los 50 años en las pacientes como método de tamizaje. Así como se realiza la citología todos los años, se hace la mamografía a partir de los 50 cada dos años. Se busca con esto detectar de una forma más temprana el cáncer de mama, ya que por ecografía no se detecta tan temprano como por la mamografía. La mamografía se ordena también en pacientes menores de 50 que tengan factores de riesgo, o sea que hayan tenido mamá o hermana con cáncer de mama o que tengan una masa altamente sospechosa de cáncer. La ecografía se utiliza como un método complementario porque la mamografía puede decir hay una masa en tal cuadrante del seno, pero la ecografía nos define si esa masa es sólida o si esa masa es quística. Los signos de advertencia del cáncer de mama pueden ser distintos en cada mujer, incluso algunas de ellas no presentan ningún tipo de síntomas. Es importante recalcar que el cáncer como tal, el cáncer de mama, no significa muerte. El cáncer de mama, gracias a Dios, se está detectando en la actualidad en etapas muy tempranas y no amerita en muchas ocasiones cirugías tan severas como la mastectomía, o sea, quitar el seno, sino que en muchas ocasiones se hacen cuadrantectomías, que es quitar el cuadrante, o sea, el seno se divide en cuatro cuadrantes, se toma la areola, el pezón, se divide en cuatro, se hace una cruz, se divide en cuatro y de acuerdo a donde esté la masa, si es muy pequeña, se quita solamente ese cuadrante y se le hace tratamiento complementario con quimioterapia en ocasiones y o radioterapia. En Colombia se presentan alrededor de 45 casos de cáncer de mama por cada 100.000 mujeres, de ahí la importancia del autoexamen de seno, una estrategia mediante la cual la mujer puede detectar si existe una lesión y de esta forma se puede consultar de manera oportuna al médico.